Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! No dungeon, perdón Ahora tengo que hablar en inglés Perdón, disculpa Sí, sí me has dado, eh Sí, me impactó tu... Perdón Mira, creo que va a ser por aquí, eh Si, la muerte ha estado cerca Sí, tenemos desierto al lado, además Uy, pues si tenemos desierto Tenemos varios biomas cerca Me gusta esta zona Sí, a mí también Cariño Haz la maleta Mira, ahí lava y todo Y además a ovejitas De hecho, no voy a matar estas que hay Por si luego... Vale, pues me gusta, me gusta Me gusta Ven para acá, ¿dónde estabas? Aquí, aquí atrás, delante Mira, aquí arriba Yo quitaría este poquito de tierra que hay aquí Justo arriba Y tenemos unas planadas bastante grandes aquí para construir algo Aquí no me cabe... Nada, aquí está Aquí no cabe una mierda Yo he hecho estaba más en este... Aquí Bueno, pues tú allí y yo aquí, ¿vale? Sí, vale A ver si os veis Hemos empezado, no llevamos ni 10 minutos dentro y ya estamos divorciados Y de hecho aquí hay... Yo también quiero hacer una casita Sí, 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 no pasa nada Aspiras a mucho más Es eso Y yo pues quiero tener un sitio donde guardo mis cositas ya Tú puedes utilizar esto para principios así, guarda tus cosas y demás Y luego ya... Nos vamos a vivir a tu castillo gigantesco Hay caballo Mira, mira Vale, pues voy a hacerme una palita Esto para aquí Esto para Squigui Creo que he cogido esto Vale, pala, necesito más palicas Yo creo que es bueno hacerse dos... Una casita pequeña al principio y luego ya Sí, no, podemos ir probando Y la piedra aquí Una palita Let's go Mierda, he hecho... He puesto justo eso donde me voy a tener que quitarlo No pasa nada La gente se va a hacer las casas dosidiana Mátalos para cuero En verdad... Se me... Vamos a matarlo Por todo lo que vaya Dame lo mío, perro ¿Pero qué haces? Nada, se ha muerto caballo Hola Vasqui y Vansely Ah, ¿tú son los que te has dicho antes? No Pero vamos, que podías hablar con las mayúsculas al principio y no al final, ¿sabes? Ya, es que soy así Soy diferente Soy... Estrafalario Todas esas vainas, verdad Sí No tienes todos los patitos en fila, la verdad No Vale, voy a empezar la que hace la panice Tarata, tarata Vale Eh... Pues muy bien Denunciado por matar caballos, anda que no Lo he sacrificado A mi dios Así será buena la cosecha Uy... Gracias Mando a hierro Mando a ocho de hierro Pero bueno... Pero bueno... Ese es otro dios Vaya... 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 Vaya casualidad Con todo el puto mapa que hay, justo cuando me va a matar un caballo aparece alguien, tío Pidele es un pvp, dice uno para aquí Pero chaval, pero espera, pero espérate Es que tendré que hacerme una cuestión armadura, que soy un tío eso de cuidado ¿Quién era el sugar daddy? Se llama Adrio Rapper ¿Ha venido mal a ocho de hierro? ¡Ojo! A tope Ya empiezan los sugar daddy, eh Me tendré que poner yo otra skin, a ver si acaso Te voy a venir bien Sí Ya ha matado un monstruo El ladrín Ya... No, esto lo digo Ay, madre mía, y todo cerrado, tío No me va a dar el aire No pasa nada, que no del aire, es que nadie se bloquee dentro Una cosilla Si se supone que va a ser, como ya han dicho Que se va a poder robar etc, todas esas vainas Nos van a poder robar ¿Y eso qué significa? ¿Cómo coño vamos a proteger las casas, tío? Porque sí, está muy igual el tema ese de... Tiene que ser con un roleo previo Es decir, que tú no puedes entrar en casa de alguien y robarle Me imagino, ¿sabes? Porque no puedes poner una fechadura a la puerta ¿Sabes? Una fechadura, una cerradura, vaya Voy a poner esto aquí para que sepa cuánta de airezo tengo Hostia, qué susto me da, coño Vamos a hacer otro A ver si ve que tenía el airezo tan engazado Cuando no tengas con... Que cocinar, pon tus herramientas de madera que no uses Ah, claro, como son de madera Vale, entiendo lo que dices, compañero Eh... Esto por aquí Mejor dicho así Guau ¿Sabéis lo que me encanta de este juego? La... Aleatoridad La aleatoridad Es decir Sobre todo el farmear Pero el farmear... Oh, qué guapo No se había cargado El tema de farmear... Eh... minando, ¿vale? Que te encuentres diamantes, te encuentres cositas Hola Ya lo tengo Vale Javi te ha pasado todo por Discord, ¿vale? Ah, vale, vale Gracias Como tú lo quieras poner Y eso, me encanta la aleatoridad en ese sentido Y creo que es lo que más me gusta Del tema del farmear piedra Que te digo, me fui un enfermo picando, picando a tope Así que ahora, en cuanto haga esto Vale, en cuanto haga esto Vale, aquí hay lava Eh, altura ¿Cómo se ve la altura? ¿Cuál es la altura, gente? ¿Dónde lo veo? Es que hay mucho... ¿Dónde puedo ver la altura ahí? Vale, vale Así parece que... Vale, con esto ya puedo hacer la basecita El 6x6 este que he hecho aquí, tranquilamente El chip ¿Ya ha cogido todo? Sí Nada más que... Ah, porque se destruyen los árboles automáticamente Qué bien, oye Qué bien, qué bien Oye, pues eso es genial Sí, tal cual, ¿eh? Que no queden ahí los árboles estos feos, tío Sí Y ahora aquí De hecho, es muy alto la casa, ¿no? Buah, parece que vivo un puto gigante, tío Parece que vivo aquí un gigante, tú Unas pequeñas escaleritas aquí Vale Igual de... Igual de... Que son demasiado altas Pero bueno, debemos dejarla así, la verdad No creo que nadie nos robe, no quizá O sea... O sea, a eso me refiero Vamos, yo voy a poner puertas de hierro incluso Pero no creo que... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que si no está el security Puedes hacer lo que quieras que... Ya, es que a eso me refiero Te pueden entrar, pero... Decían que no se podía robar a nadie Sin un rol previo ni un motivo, ¿sabes? Ya Pues... Si cumplen con lo tal Pues no Vale, a ver, ¿cómo eran las puertas? No, ¿cómo coño era? ¿Cómo se hacían las puertas, gente? ¿Block? ¿Dónde pone block? Una puerta Aquí no... A ver, puedo buscar aquí el libro este de Manuel, ¿no? Puertas, a ver... Ah, bueno, vale, era así De hecho, como si hubiera un pantalón, ¿eh? Vale... Perfecto Una puertita y puertita Bueno... ¿Ves? Más hogareño, gente Vamos a poner aquí... Uy, es verdad que aquí... ¡Ay, qué bien! ¡Qué rico! Madre mía No me ha acordado una cosa, Kirsa Que aquí no hace falta que... Que alimente nada O sea, tú pones una antorsitura para siempre ¡Qué bien! ¡Muchas gracias, Luis Edu! Gracias a ver si me hace el preen Compañero, titán Fiera, mastodonte ¿Por qué ibas a tener que alimentarlo? ¿En qué juego estabas? En raster Por cualquier otro puto juego de supervivencia, vaya Ya me he gastado ¡Ahí va! Me he gastado la tía ¡Me he gastado la madre! Vale, carajo ¡Qué bien! ¡Mira, mira, mira! Madre mía, aquí con mi iluminación De chill ¡Qué bonita! Está un poco lo ha creado el monstruo, eh El monstruo, eh Hola, ¿pero vas a durar toda la vida o qué? Madre mía Bueno, bueno, Kirsa, chica, tranquila, eh Tranquila Que te guanchote la cara Joder Es que van a estar todo el rato apareciendo Nada, me voy contigo Vaya, así que el polluelo vuelva al nido ¡Qué polluelo, qué nido! ¡Cállate! Sabía que este día llegaría No saltan la puta noche, tío La noche no se salta Es para vivirla Hostias, ya Sí, sí, pero tú cierras No me gusta la noche en Minecraft ¿Qué hago un día? ¡Mira, mira! ¡Mira lo que me dura este! ¡Toma, tonto! ¿Puedo tener las camas ahí por fin, Kirsa? Sí, si las tuviera Hostia, un carquero Kirsa, me voy adentro Uf, qué frío hace de repente A ver Ah, la tengo yo, vale Pues, toma ¿Quieres que te ponga techo o qué? ¿Quieres que te ponga techo o qué? Tronco Vale, ya he puesto la mía Vale, en principio he guardado el spawn La tienes ahí debajo, ¿vale? No Mi antorcha Ahí tienes ¡Ponete la papa! ¡Vale! ¿La chica es tu novia? De momento no De momento... Es solo mi esclava De momento es mi esclava ¡Venga, antorcheas! Hostia, te voy a meter ¡Eh! ¡Te mato! Ahí está No, no, gracias, estoy bien Ah, creía Es que te ha hablado la puerta, eh Te ha hablado la puerta, eh Pues, a lo mejor muere esto antes que yo Que bueno, mire qué bonito Dos años aguantándolo, tú te crees, para que diga que soy la esclava ¡Ah! Este cabrón es que me vas a matar, que no tengo nada de vida Te veo la vida, tranqui ¿Se puede comer esto cordero crudo? No, mejor no ¡Eh! ¡Eh! ¿No tienes pan? Sí, es un montón ¿Cómo andas? Te voy a poner una vijinina aquí de carbón Que te veo pobre Tengo 33 Ah, bueno, pues entonces te quito el carbón Kirsa, a mí no nos quedamos aquí dentro, ¿vale? Madre mía Lo que viene fuera ¡Uh! Lo que viene fuera Vale, pues vamos a hacer una cosita A ver, bueno, lo que tengo yo pensado hacer Que en verdad lo podríamos hacer No, es que en verdad es para ir a la mazmorra que tenemos ahí al lado, tío ¿Qué coño es la mazmorra? ¿Dónde se puede ver Kirsa la altura? Para empezar ya a hacer aquí ¡Qué coño, qué susto! ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Qué majo! ¿Quién nos ha dado? No sé Ahora es una bomba Ah, pero... Irrompibilidad 1 ¿Por qué sirve esto? Es que, claro, como... Es que como en el chat literalmente aparece de todo Pues... Es que encima te digo Somos muchísima gente Somos 35, 40, 50 personas aquí metidos, ¿eh? A ver, si al F3 lo veo ¿Qué pasa? Que cuando yo le doy al F3 me muteo Vale, ahora mismo yo estoy muteado Kirsa no me escucha Kirsa, eh... Te abandono Voy a irme con 3 en lo que salga de la puerta Ven, no me escucha, ¿vale? Por eso ¿Dónde será aquí exactamente? Bueno, ahora vengo un segundillo, ¿vale? Es en la menos 32, a ver Es que no sé realmente cuál es, gente O sea, no sé cuál de todos estos putos números es el tema de la altura Ah, ya lo veo, coño, ya lo veo Vale, vale, ya lo veo Clean light Vale, ya lo veo 11, 12 Vale Hostia, pero está cambiado, ¿no? A ver Ah, no, no, no Esto no es, esto no es No, no, no X, Y, Z Vale, estaba mirando una cosa que no era Digo, ¿cómo voy a estar a la altura 14, tío? ¿Estamos tontos o qué? A ver si lo veo aquí, tío En plan, encima más o menos, ¿dónde? Ah, en block Ya lo veo Vale, vale, vale Ah, vale Hostias, en la altura 65 estamos La madre que me repario, loco Vale, ya lo veo Vale, ya lo veo, ya lo veo Vale, gracias, gente, ya está Arriba a la izquierda, gracias Ya está, sí Ahora sí Bueno, pues Tendremos que cavar, digo yo No queda otra Cavar y antorchas Cavar, antorchas, cavar Ah, bueno, en verdad puedo hacer de aquí Esto con esto 15, hay que hacer más Vale Va, 31 Mano derecha Perfecto Ya estoy Ah, quedo aquí Voy a empezar a cavar, ¿vale, Cris? Pues estamos a la altura 65, creo que he visto ¿Y qué quieres hacer? Pues, sí, una pequeña minita ya Ay, mira con el clip derecho, qué bonito ¿Esta que es mi cama? Sí Bueno, te la tiraba para que pusieras La has puesto, ¿no? Sí, la has puesto, sí Vale, pues te guarda el respawn Y duerme Para que se te guarde O eso creo Sí Ok, de aquí Let's go Vale, al F3 se ve todo el tema este de la Consola de comandos Y se puede ver todo, ¿vale? Vale El Javi diciendo para el chat En bloc, en bloc Y digo, ¿qué dice de bloc, tío? Que está tonto Realmente lo que pone al lado de las coordenadas de esto Pone bloc Se está poniendo nervioso, ¿eh? Sí, sí, sí Toda la bilis por fuera Vale, hay agua Y si hay agua Significa que nos podemos mojar Así que ojita eso Tómale, perro Un creeper, tú No es en casa, ¿no? Hostia, otro Se va gordo, ¿eh? Ahí va ¿Qué ruido era eso? ¿Eso qué era? Ah, vale Aquí, aquí Vale Hostia, un arquero ¡Ah, ah! Perro Vale Mira qué perro, tú No puedo darle, tú Qué hijo de perra, ¿eh? Como va a pillar el pixel Madre mía, vaya spot Que se ha pillado, tú Venga, no pasa nada Vale Hostia, he puesto muchas Vale, pues por aquí es Ahora bien Podríamos hacer ya unos cofrecitos Que en verdad se hace con nada y menos ¿Sabes? De hecho voy a hacerlo ya Retrae hard tú El tío ese Madre mía ¿Me escucha verdad que sea? Vale, sí me escucha Zambuta simplemente ¿Qué iba a hacer? ¿Qué coño iba a hacer, gente? Ah, un cofre, vale Madre mía Tiene mismo con el tol de piste encima ¿Sabes? Fuera esto Eh... ¿Era así? Sí Perfecto Otra más por aquí Otra más Creo que si hacía no sé qué Ay, no tengo espacio A la puerta A la puerta Fuera Vale, ahora sí Pues cofrecito Aquí Y... De momento no va a ser nada simétrica La casa Pero es que Pues ok, ¿sabes? Y aquí ¿Vale? Para meter mucha mierda Uf, aquí voy a tirar mierda ¿Fuera? ¿Fuera? Vale Vale Tierra, tierra Esto lo quedo aquí Plumitas Tierra Laqueto ¡Ojo! Gracias Gracias por el jocedito ¿Y eso por qué lo has quitado? Estoy a tope Estoy a tope Estoy mareando Vamos, estoy a tope Vamos Ok, doki Voy a la batalla, cariño Recuérdame como un héroe Un héroe Un héroe Lo intentaré Bueno, vale Comidita Para empezar Venga, caramelo No temas, ¿vale? Eres un titán Todo el mundo cree en ti ¿Vale? Venga Uf, es que es una Tenemos que ir abajo una mazmorra, tú No hay bloques, ¿verdad? No hay bloques Es que es una Hay una bruja, tú ¡Ay, no! Es un creep No, ¿cómo se llama otro, tío? ¿Cómo se llama otro, tú? Vamos a llamarlo negro, tío Eso, que tal la noche Vale, nos ponemos por aquí ¿Cómo se llama, tío? No sé cómo se llama ahora Que no hay que mirarlo a los ojos Vaya Aquí, perro Ven aquí, perro Enderman, gracias Madre mía Digo, ¿cómo se llama? La cosa sana, tío Culo, perdón Ese era, culo Vale, vamos a quitar ya esto Fuera La hueita No Me cago en la maquina Vale Vale Pues vamos a empezar con esta Hostia Vamos a matarlo Yo, 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 yo Madre mía Vaya hostia Me ha pegado Madre vergasos Yo no sé que sea tan potente Vaya vergas Qué hostia Me ha pegado Ah, he perdido todos los niveles A ver ¿Se recuperaba algo? No me he pegado otra vez, ¿no? A ver que me he reparado Vaya hostia Me ha pegado, tú Aquí, caramelo Ahí está ¿Qué hice ahora, tonto? Ah, bueno, no he recuperado Bueno, no he recuperado todos Pero algo, sí Bueno, en verdad no Me ha pegado hostia Y hasta el puto suelo Vale ¿Se me ha ordenado todo? Más o menos, sí Vale, más o menos, sí Vale Vale, pues empecemos Por el lado derecho, gente De hecho, voy a Delimitar bien esto ¿Vale? Para que nosotros Sepamos bien Cómo mierdas está todo Eh, uno, dos Y este fuera Vale, este fuera de aquí Vale, llevamos Por el lado derecho ¿Qué es esto? Vale, tenemos Redstone Tenemos un montón de vigas Vainas de estas, raíles Semillas de sandía Bonito Un creeper o qué Explota, perro Explota, explota Tómale, perro Andas, hot Dice ¿Esto es hierro? ¡Oh! ¡Qué bonito! Qué rico Hostias No, no, no Que te cargas el hierro, perro No hagas eso Que me te vas a cargar mi hierro Cargamos Tómale Vamos a ir a otro ¿Otro más? Vaya ¡Ojo! Casualidad Lo dudo Me he encontrado Más por aquí Vale Ok, ok Bueno, bueno, bueno Ojo Poco se abre Que hemos descubierto Otro camino Ultra secreto Aquí abajo, ¿vale? En esta pequeña mamorra Y yo Más hierro No es hierrónico Lo es, amigo Lo es Gracias por preguntarlo Hay mucha gente Que no conoce nada Ya hablaremos con ellos O nos chartaremos Nos whatsappearemos Mira Se han vestido ya Han hecho por ahí algo El carabón de momento Es bastante bueno Para el tema experiencia, ¿no? Oye, y me mola Que cuando mueras Se pierda todo, ¿sabes? A no ser que Oh, mira Tenemos aquí más para abajo No que lo pierdas todo Sino que tengas que ir por el cadáver Y igual tienes un poco De experiencia Lo que sea ahí, ¿sabes? Pero si no, me lo he hecho Aquí igual Vale, aquí hay más Hostias Bueno, luego vamos por aquí, ¿vale? No prisa Vale, vamos a ver No nos vamos a perder Estamos yendo por aquí, ¿verdad? Si era por aquí Madre mía Ya estoy todo perdido, tú Tenéis cinco horas activo Para usar ¿Cómo? Ah, cinco home Ah, que podemos usar el set home Ah Me meto así Los caminos naturales, ¿vale? Eso es a base de Esto para que yo sepa cosas, ¿vale? Ok ¿En qué altura estamos? Block La cuarenta y tres ¿Cuándo me quedan la pate de abajo? Madre mía Uy, lo que hay aquí ¿No puede ser una pequeña granja de farmeo? ¿Esa de experiencia? Vale, es que hay más abajo, ¿eh? Me sigue primero por esto entonces, gente ¿No te aparece? Hostias ¡Hostias! La madre que me repario Espérate Vale, ¿tengo cuánto hierro tengo? Tengo ocho Muy poca leche ¿Cómo te he baiteado? ¿Qué tal? ¿Cómo te he baiteado? Toma fast Que te he marcado, tú Vale, perro Le he metido que mete un montón, ¿eh? Vale Ahí va a haber bastante mierda Quitan mucha vida, ¿eh, tío? Quitan mucha vida Pero bueno, aquí tenemos bastante hierrito De hecho, voy a hacer una cosita Veis ya para arriba Me hago un esto de hierro Quedo quemando cositas y vengo, ¿sabes? Porque aquí vamos a tener farmeo para rato Madre mía Anda, que no era para aquí Es para arriba Gracias Let's go ¿Estás jugando, Krisha? Sí, ¿no? Sí Vale, vale, perfecto Si encuentras los palmeres de arañas Te recomiendo que pongas antochas alrededor Para luego hacer una granja de experiencia Pues, muy cierto Sí, sí, sí Ah, ¿te has quemado hierro? Vale, tengo aquí otros nueve Perfecto Sí, sí Ponlo todo ¿Tienes hierro ya quemado? Sí, ¿verdad? No Lo acabo de poner Vale Tiramos tres ¿Quién dispara? Me lo voy a traer todo para acá Para que mi farmeo también cuente para ti Como quieras Yo te digo No creo que haga una casa hiper grande Esa, yo también te digo O sea, no me lo voy a tomar tan en serio Me da igual, me da igual Si en algún momento me apetece hacer más mía o algo Pues me lo hago Pero es que ahora mismo Sí, ten en cuenta Que a ver ¿Esta serie me lo voy a tomar en serio? Sí, pero no como un survival En el que... Como otras veces ¿Vale? ¿Por qué? Porque Porque más que nada Tengo muchas cosas que hacer en ese sentido O sea Fuera de... Fuera de esto, vaya ¿Y la madera? ¿Has cogido la madera? No te ha quedado Vale, esto por aquí Vale Esto por aquí Listo Vale Ya tengo el piquito de hierro Ahora sí que sí Let's go O sea, por ejemplo Ahora es que empieza la nueva temporada de R6 En unas semanitas Tengo... Tengo que me dele bastante caña al canal Obviamente no voy a poder jugar todo lo que quisiera Entonces, pues bueno Por eso... Pues vale Pero, eh No obstante Haremos Todo lo que podamos Esto ya es otra cosita Claro que sí Oye, hay más aquí abajo Hostia He quitado Una araña La perro Madre mía No seré el mejor espadachín de mi casa, ¿no? Vale Ahora encuentro con... Uf, es que hay mucho... Uf Madre mía Madre mía ¡Hostias! ¡Uh! Ahí tenemos más hierro, ¿vale? ¡Ah! Tengo miedo, titán No tengo miedo, eh Que ven esto de aquí a hacer Hostia, esta sí ¡No, no! Me he quedado acá ahí tú Me voy a matar primero este Uf, es que hay... Es que esto es mucha suerte De haber encontrado una mejora así de primera, tío ¡Ven aquí, perro! Vale Eh... Uf, más hierro por aquí ¡Estoy loco para el hierro! Luego, fíjate Tengo una... Fíjate, acabo de empezar Ya tengo ganas de empezar A hacer el tema de craftear Mesa encantamiento Empezar a chetar picos Y acabo de hacer El primer pico de hierro, ¿sabes? Para que no es cierto Vale, vamos a hacer esto Más hierro por aquí Ahí vemos una araña Colga en el techo En la... Gente, ¿cuál es la última versión de Minecraft? La 1.16 o la 17 O la 18 O hay más Pregunto Desde la ignorancia Eh... Vale, ¿qué hay lava? Vale Vale O hay muchos zombies La 1.16.5 es la última Vale, perfecto Entonces sí que estamos En la última versión del juego ¿Y qué nueva ha sido En esta última versión? ¿Aquí hay peces? Sí, ¿verdad? Vale Hemos... U28 de hierro Acabo de pillar aquí Esto ya es otro nivel Pasamos a la edad de hierro, gente Hostias Bueno, ese no lo cuenta Explota, explota, amiga Explota Toma, de perro Gua, es que esto es enorme, eh Voy a coger hilo para lo que sea Hay cositas que nunca se olviden, eh Gente Me he acabado Si me quedo sin antorchas Vale Aquí hay lava, también Vamos a hacer una cosita Vamos a quitar esto Vamos a ir para arriba Porque me voy a quedar sin espada Y como lo lia aquí Let's go Vale Dice La que se viene es la 1.17 Con las cuevas Vale, vale, vale Vale, por aquí no he estado Espera que me acabo de suelentar, gente Vale, era por aquí No, me he perdido Aquí, coño Me he perdido en un momento Por esto Muchísimas gracias a Rubiales Bonito No pasa nada, no pasa nada Rubiales Muchas gracias Muchas gracias Voy a hacer otro horno, vale Quizá Con uno solo Vamos a ir Un poco jodidos Pero te gusta como lo estoy poniendo Sí, no, perfecto Sí, sí Esto, te digo Esto es de Así de primera ¿Sabes? Que no va a ser definitivo Sí, pero hombre Sabes que esté bien Voy a poner Si nos lo queremos quedar como mina Por lo menos que sea presentable Sí, tal cual Vale, voy a quedar más cositas por aquí Ah, estás ordenando Perfecto ¿Este está ordenado? No Pues Ah, mira Esto por aquí Tengo ya redstone Vale, voy a hacerme Es que en verdad Podríamos ir a por el tema diamante Aunque el diamante de momento Nos interesa ya por diamante No lo sé No sé yo si nos interesa ya por diamante ¿Verdad? Porque sí me interesa hacer unas patitas de hierro Esto ya está una hecha de mierda Esta vaya Tomar por culo, vaya Esto por aquí Ojos Oye, mira, sandía Bonito El palito Esto lo quedaré aquí Vale Pues Sigamos Avanzándole Lo malo es que es más difícil de conseguir el que el diamante Y sí, dice En esta nueva versión Hay un material nuevo Llamado nedrite Es un material mejor que el diamante Por lo que no pongas encantamientos tochos A las herramientas de armas de diamante Vale Un caramón que va más rápido Vale Eso no lo sabía Bueno, tú estás ahí arriba Estás ordenando, ¿verdad? Vale, está muteada Vale Sí, sí Carbón Me han dicho que ponga carbón Ponemos carbón Aquí Perfecto Hielro Vale Y la madera Aquí Voy por abajo Vale, gracias compañeros Ve, son cositas que a lo mejor Antes igual sabía Pero ahora mismo Pues lo olvida entero Pe쪽 Y ya está Pero ahora mismo O que tiene un mio Y ya está